A pesar de los desastrosos resultados de la coalición PRI-PAN en las elecciones pasadas y en la ruptura entre estos partidos, ahora la dirigente estatal del tricolor, Sara Rocha Medina, no descarta una nueva coalición, pero ahora podría ser con el Partido Verde. Escuchemos. La dirigente estatal del Partido Revolucional Institucional, Sara Rocha Medina, mencionó que el PRI no descarta la idea de formar una coalición con el Partido Verde Ecologista de México u otro partido si se presentara la oportunidad. Sin embargo, aclaró que aún es temprano para hablar de este tema y actualmente se está analizando la posición en que se encuentra el partido. Quienes nos dieron esos votos que tenemos, que fueron orgánicos, que no fueron comprados, que no les dimos una dispensa, que no les dimos ni dinero, que no compramos el voto. Es muy importante que ustedes sepan que la alianza primero es con los PRIistas y con la ciudadanía que se quiera sumar. A partir de ahí caminaremos y transitaremos, pero primero tenemos que saber qué tenemos, dónde estamos, quiénes somos, para poder ser competitivos en el juicio. No descartamos nada porque es muy pronto para poder hablar de sus temas. Y es muy tarde para arrancar nuestros trabajos como Partido Verde. Alonso, Santos Potosí y Christopher Galván.